Bien, estamos con Eduardo Naya a cargo de la Agencia Municipal de Seguridad Vial. Bueno Eduardo, mañana comienza una semana, la que viene que será bastante larga porque mañana es el Día Nacional de la Seguridad Vial y bueno, en este marco, la semana próxima se van a hacer diferentes actividades. Tal cual, tal cual. Como vos bien dijiste, no grandes festejos porque sabemos muy bien que toda esta problemática del tránsito lo que trae es víctimas, lleno de víctimas y víctimas jóvenes. Así que es más una jornada para tomar conciencia y que la tenemos que extender justamente por su grave importancia, por sus enormes consecuencias, a toda la semana. Y bueno, hemos conseguido la ayuda inestimable de un grupo de jóvenes de corazón joven, una ONG, que bueno, está haciendo muchas actividades en la ciudad y entre ellas va a colaborar con nosotros en ir a dar charlas. Y fíjate que bueno, porque justamente son jóvenes que han tomado conciencia y han notado el riesgo y lo que implica la problemática del tránsito y están dispuestos a salir a la escuela junto con nosotros a dar charlas más que por ahí de técnicas de conducción ni de infracciones, sino de concientización, de que tenemos que tomar conciencia de lo grave de esta situación. Bien, eso va a ser la semana próxima, como decía usted, con charlas en diferentes escuelas. En todos los establecimientos que nos inviten, nosotros repartimos el ofrecimiento, hemos tenido sinceramente de parte de los directivos muy buena repercusión, así que bueno, estaremos en el máximo de los que podamos y terminaremos el día sábado con una marchita que va a comenzar en la esplanada del Colegio Normal Nacional y vamos a desplazarnos por la zona céntrica y terminar en la cuesta con un pequeño acto de música para los jóvenes, pero que la idea fundamental es que toda la sociedad vea que los mismos jóvenes, muchos de ellos, están sumamente preocupados por su seguridad. El tema de la prevención en la seguridad vial es un tema diario, de llevarlo adelante todos los días. Totalmente y que tenemos que indefectiblemente, parece remanido esto de que lo tenemos que hacer entre todos, pero es que no hay otra alternativa. Si no, tendríamos que ponerle un agente por cuadra y eso es imposible. Entonces, es cierto, lo tenemos que hacer entre todos, tenemos que tomar conciencia. A veces, una de las cuestiones que notamos siempre es que el infractor inmediatamente te dice, eh, pero si todo el mundo... No, 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 no importa que todo el mundo, vos hacé lo tuyo, hacé lo... cuídate vos y cuida al semejante que tenés al lado tuyo y vas a ver como todo mejora.